El libro de Urantia Cuarta parte. La vida y las enseñanzas de Jesús Documento 155 La huida por la Galilea del Norte Poco después de echar ancla cerca de Quereza, en este memorable domingo, Jesús y los 24 anduvieron un tramo hacia el norte, donde pasaron la noche en un hermoso parque al sur de Bethsaida, Julias. Conocía en este sitio para acampar, habiéndose detenido allí en el pasado. Antes de retirarse por la noche, el maestro convocó a su alrededor a sus seguidores y habló con ellos de los planes para la gira proyectada a través de Batania y Galilea del Norte hasta la costa fenicia. 1. ¿Por qué se amotinan los paganos? Dijo Jesús Todos vosotros deberíais recordar cómo habló el salmista sobre estos tiempos, diciendo ¿Por qué se amotinan los paganos y los pueblos conspiran en vano? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes de los pueblos consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo Rompamos las cadenas de la misericordia y echemos de nosotros las cuerdas del amor Hoy veis cumplirse todo esto ante vuestros ojos Pero no veréis cumplido el resto de la profecía del salmista, porque él tenía ideas erróneas sobre el Hijo del Hombre y su misión en la tierra Mi reino está fundado en el amor, proclamado en la misericordia y establecido mediante el servicio generoso Mi Padre no está sentado en el cielo riéndose y burlándose de los paganos No está lleno de furor en su gran desagrado Es verdad la promesa de que el Hijo heredará a los así llamados paganos, en realidad sus hermanos ignorantes y que no han recibido enseñanza Yo recibiré a estos gentiles con los brazos abiertos, con misericordia y afecto Toda esta amante misericordia será mostrada a los así llamados paganos, a pesar de la desafortunada declaración en las Escrituras Que anuncia que el Hijo triunfante los quebrantará con vara de hierro y como vasijas de alfarero los desmenuzará El salmista os exhortó, servid al Señor con temor Yo os pido que ingreséis a los exaltados privilegios de filiación divina por la fe Él os ordena que os alegréis con temblor Yo os pido que os regocijéis con seguridad Él dice, besad al Hijo para que no se enoje y perezcáis al inflamarse su furor Pero vosotros habéis vivido conmigo Y bien sabéis que el enfado y la ira no forman parte del establecimiento del reino del cielo en el corazón de los hombres Sin embargo, el salmista vilumbró la verdadera luz cuando, al cerrar esta exhortación, dijo Benditos sean los que en este Hijo confían Jesús continuó enseñando a lo 24, diciendo Los paganos tienen cierta razón al rabiar contra nosotros Debido a que su enfoque es limitado y estrecho, pueden concentrar sus energías con entusiasmo Su objetivo es cercano y más o menos visible Por eso luchan con valentía y eficacia para que se lo logren Vosotros que habéis profesado entrar al reino del cielo, soy demasiado vacilantes e imprecisos en vuestra conducta de la enseñanza Los paganos atacan directamente por sus objetivos Vosotros sois culpables de añoranza excesiva y crónica Si deseáis entrar al reino, ¿por qué no lo tomáis con un asalto espiritual así como los paganos toman una ciudad sitiada? Casi no soy merecedor del reino, si vuestro servicio consiste en tan gran parte en una actitud de deplorar del pasado, lamento por el presente y buena esperanza por el futuro ¿Por qué rabian los paganos? ¿Por qué no conocen la verdad? ¿Por qué vosotros languidecéis en fútiles añoranzas? ¿Por qué no obedecéis la verdad? Dejad vuestras añoranzas inútiles y adelantados valientemente haciendo lo que corresponde al establecimiento del reino En todo lo que hacéis, no os volváis dogmáticos y superespecializados Los fariseos que buscan nuestra destrucción de cierto piensan que están sirviendo a Dios Tanto los ha limitado la tradición que están enseguecidos por el prejuicio y endurecidos por el terror Considerad a los griegos que tienen una ciencia sin religión mientras que los judíos tienen una religión sin ciencia Y cuando los hombres se desorientan de esta manera aceptando una desintegración estrecha y confusa de la verdad Su única esperanza de salvación es coordinarse en la verdad Convertirse Dejadme declarar enfáticamente esta verdad eterna Si vosotros, mediante la coordinación en la verdad aprendéis a ejemplificar en vuestras vidas esta hermosa totalidad de rectitud Vuestros semejantes os seguirán entonces para ganar lo que habéis así adquirido La medida en que atraéis a los buscadores de la verdad Representa la medida de vuestra dotación de la verdad Vuestra rectitud El esfuerzo que tengáis que hacer para llegar al pueblo con vuestro mensaje es En cierto modo La medida de vuestra deficiencia para vivir una vida plena o recta La vida coordinada en la verdad Muchas otras cosas el maestro enseñó a sus apóstoles y los evangelistas Antes de que ellos le desearan las buenas noches Y apoyaran la cabeza sobre la almohada 2. Los evangelistas en coracín El lunes 23 de mayo por la mañana Jesús ordenó a Pedro que fuera a coracín con los doce evangelistas Mientras él con los once Partía hacia Cesarea de Filipo por la vía del Jordán Hasta la carretera de Damasco, Cafernaún De allí al noreste hasta la unión con la carretera a la ciudad de Cesarea de Filipo En donde permanecieron y enseñaron por dos semanas Llegaron por la tarde del martes 24 de mayo Pedro y los evangelistas permanecieron en coracín durante dos semanas Predicando el evangelio del reino a un grupo pequeño pero sincero de creyentes Pero no pudieron ganar muchos con versos nuevos Ninguna ciudad de Galilea entregó al reino tan pocas almas como coracín De acuerdo con las instrucciones de Pedro, los doce evangelistas poco dijeron sobre curaciones, las cosas físicas, mientras predicaban y enseñaban con vigor aumentado las verdades espirituales del reino celestial Estas dos semanas en coracín constituyeron un verdadero bautismo de adversidades para los doce evangelistas porque fue el periodo más difícil y menos productivo de su carrera hasta ese momento Sintiéndose así privado de la satisfacción de ganar almas para el reino Cada uno de ellos evaluó más honesta y sinceramente su propia alma y su progreso en los caminos espirituales de la nueva vida Cuando fue aparente que no había más gente que deseara entrar al reino El martes 7 de junio, Pedro reunió a sus asociados y partió para Cesarea de Filipo para reunirse con Jesús y los apóstoles Llegaron alrededor del mediodía del miércoles y pasaron la entera tarde comentando sus experiencias que tuvieron con los no creyentes de coracín Durante las discusiones de esta tarde, Jesús hizo otra referencia a la parábola del sembrador y les enseñó mucho sobre el significado del aparente fracaso de las empresas de la vida 3. En Cesarea de Filipo Aunque Jesús no hizo ningún trabajo público durante estas dos semanas de estadía cerca de Cesarea de Filipo los apóstoles celebraron numerosas reuniones despertinas tranquilas en la ciudad y muchos de los creyentes concurrieron al campamento para hablar con el maestro Muy pocos fueron agregados al grupo de creyentes como resultado de esta visita Jesús habló con los apóstoles cada día y discernieron más claramente que estaba empezando una nueva fase de la tarea de predicación del reino del cielo Estaban comenzando a comprender que el reino del cielo no es comida y bebida sino la comprensión de la felicidad espiritual, de la aceptación de la filiación divina La estadía en Cesarea de Filipo fue una verdadera prueba para los once apóstoles Fueron dos semanas difíciles para todos ellos Estaban muy deprimidos y extrañaban la estimulación periódica de la entusiasta personalidad de Pedro En estos momentos, era realmente una gran aventura y una prueba a creer en Jesús y seguirlo Aunque lograron pocos conversos durante esas dos semanas, mucho aprendieron de las conferencias diarias con el maestro Lo que les fue altamente beneficioso Los apóstoles aprendieron que los judíos estaban espiritualmente estancados y moribundos porque habían cristalizado la verdad en un credo Que cuando la verdad se formula con una línea divisoria de exclusividad parisaica y engreída En lugar de servir como signo de guía y progreso espiritual Estas enseñanzas pierden su poder creador y dador de vida Y en último término, se tornan meramente preservativas y fosilizantes Cada vez más aprendieron de Jesús a considerar a las personalidades humanas en términos de sus posibilidades en el tiempo y en la eternidad Aprendieron que muchas almas pueden ser conducidas mejor a amar al Dios invisible Si se les enseña primero a amar a sus hermanos a quienes pueden ver Y fue en relación con esto en que se asignó un nuevo significado a la declaración del maestro sobre el servicio desprendido a los semejantes Lo que hicisteis por uno de los más humildes de mis hermanos, lo hicisteis por mí Una de las grandes lecciones de esta estadía en cesarea Tuvo que ver con el origen de las tradiciones religiosas Con el grave peligro de permitir que se les atribuya una importancia sagrada a objetos no sagrados A ideas comunes o acontecimientos cotidianos De una de las conferencias emergieron con la enseñanza de que la verdadera religión Era la lealtad plena del hombre a sus convicciones más altas y más veraces Jesús advirtió a sus creyentes que, si sus deseos religiosos eran puramente materiales Un mayor conocimiento de la naturaleza los privaría, en última instancia, de su fe en Dios Debido al desplazamiento progresivo del origen supuestamente supernatural de las cosas Pero que, si su religión era espiritual El progreso de la ciencia física no podría jamás alterar su fe en las realidades eternas y en los valores divinos Aprendieron que, cuando la religión es totalmente espiritual en su motivación La religión hace más valiosa la vida entera, llenándola de altos propósitos, dignificándola con valores trascendentales, inspirándola con motivos elevados y consolando, mientras tanto, al alma humana con una sublime y alentadora esperanza La verdadera religión tiene el propósito de disminuir el esfuerzo de la existencia, libera la fe y el valor para la vida diaria y el servicio desinteresado La fe promueve la vitalidad espiritual y los frutos de la rectitud Jesús enseñó repetidamente a sus apóstoles que ninguna civilización puede sobrevivir por largo tiempo la pérdida de lo mejor de su religión No se cansó nunca de hacerles observar a los doce el gran peligro de aceptar símbolos y ceremonias religiosos en lugar de la experiencia religiosa Su entera vida terrenal fue constantemente dedicada a la misión de derretir las formas congeladas de la religión en la libertad líquida de la filiación esclarecida 4. El camino a Fenicia El jueves 9 de junio por la mañana, después de recibir noticias sobre el progreso del reino, traída de Besaida por los mensajeros de David Este grupo de 25 instructores de la verdad partió de Cesaría de Filipo para comenzar su viaje a la costa de Fenicia Pasaron rodeando la región pantanosa, camino a luz, hasta el punto de unión con el camino de Magdala al monte Líbano De allí al cruce con el camino que conducía a Sidón, llegando allí el viernes por la tarde Al pausar para almorzar bajo la sombra de unas rocas inclinadas cerca de luz Jesús hizo uno de los más notables discursos que sus apóstoles le habían escuchado jamás a lo largo de todos sus años de asociación con él Acababan de sentarse para romper pan cuando Simón Pedro le preguntó a Jesús Maestro, puesto que el Padre en el cielo lo sabe todo y puesto que su espíritu es nuestro apoyo en el establecimiento del reino del cielo en la tierra ¿Por qué huimos de las amenazas de nuestros enemigos? ¿Por qué nos negamos a enfrentarnos con los enemigos de la verdad? Pero antes de que Jesús hubiera comenzado a contestar la pregunta de Pedro Tomás irrumpió diciendo Maestro, realmente quisiera saber qué hay de erróneo en la religión de nuestros enemigos en Jerusalén ¿Cuál es la real diferencia entre su religión y la nuestra? ¿Por qué tenemos tantas creencias diversas si todos nosotros profesamos servir al mismo Dios? Cuando Tomás hubo terminado, Jesús dijo Aunque no deseo ignorar la pregunta de Pedro porque bien sé cuán fácil sería interpretar mal mis razones para evitar un encuentro abierto con los potentados de los judíos en este preciso momento será más útil para todos vosotros que yo elija más bien responder a la pregunta de Tomás y eso es pues lo que haré cuando hayáis terminado vuestro almuerzo 5. El discurso sobre la verdadera religión Este memorable discurso sobre la religión resumido y expresado en fraseología moderna dio expresión a las siguientes verdades Aunque las religiones del mundo tienen un doble origen natural y revelatorio en cualquier momento y en cualquier pueblo se encuentran tres formas distintas de devoción religiosa y estas tres manifestaciones del impulso religioso son 1. La religión primitiva El impulso seminatural e instintivo de temer las energías misteriosas y adorar las fuerzas superiores principalmente una religión de la naturaleza física la religión del miedo 2. La religión de la civilización Los conceptos y prácticas religiosos en avance de las razas en vías de civilización la religión de la mente la teología intelectual de la autoridad de una tradición religiosa establecida 3. La verdadera religión La religión de la revelación La revelación de los valores supernaturales una visión parcial de las realidades eternas una diminuta visión de la bondad y belleza del carácter infinito del Padre en el cielo la religión del espíritu tal como es demostrada en la experiencia humana El maestro se negó a menospreciar la religión de los sentidos físicos y los temores supersticiosos del hombre natural aunque deploró el hecho de que tanto de esta forma primitiva de adoración hubiera de persistir en las formas religiosas de la raza más inteligente de la humanidad Jesús aclaró que la gran diferencia entre la religión de la mente y la religión del espíritu es que mientras la primera es sostenida por la autoridad eclesiástica la última está completamente basada en la experiencia humana Luego el maestro en su obra de enseñanza aclaró así estas verdades Hasta que las razas se vuelvan altamente inteligentes y más plenamente civilizadas persistirán muchas de esas ceremonias infantiles y supersticiosas que son tan características de las prácticas religiosas evolucionarias de los pueblos primitivos y atrasados Hasta que la raza humana progrese al nivel de un reconocimiento más alto y más general de la realidad y de la experiencia espiritual gran número de hombres y mujeres continuarán mostrando una preferencia personal por esas religiones autoritarias que requieren tan solo consentimiento intelectual en contraste con la religión del espíritu que presupone la participación activa de la mente y del alma en la aventura de fe de luchar cuerpo a cuerpo con las realidades rigurosas de la progresiva experiencia humana La aceptación de las religiones tradicionales autoritarias presenta el camino más fácil para el impulso humano de buscar la satisfacción de los deseos de su naturaleza espiritual Las religiones establecidas, cristalizadas y monolíticas de autoridad permiten un refugio inmediato al que puede acogerse el alma distraída y afligida del hombre cuando la atormenta el miedo y la aflige la inseguridad Tal religión requiere de sus devotos como precio por sus satisfacciones y garantías solo un consentimiento pasivo y puramente intelectual Por mucho tiempo vivirán en la tierra esos individuos temerosos, miedosos y titubeantes que preferirán asegurarse de esta manera sus consuelos religiosos aunque al unirse a las religiones de autoridad comprometan la soberanía de su personalidad rebajen la dignidad del autorrespeto y abandonen completamente el derecho a participar en la más conmovedora e inspiradora de todas las experiencias humanas posibles la búsqueda personal de la verdad la alegría de enfrentar los peligros del descubrimiento intelectual la determinación de explorar las realidades de la experiencia religiosa personal la satisfacción suprema de experimentar el triunfo personal de la comprensión real de la victoria de la fe espiritual sobre las dudas intelectuales la religión del espíritu significa esfuerzo, lucha, conflicto, fe, determinación, amor, lealtad y progreso la religión de la mente, la teología de la autoridad requiere poco o nada de estos esfuerzos de sus creyentes formales la tradición es un refugio seguro y un camino fácil para esas almas temerosas e indiferentes que instintivamente evitan las luchas espirituales y las incertidumbres mentales asociados con esos viajes de osada aventura de la fe a los altos mares de la verdad no explorada en búsqueda de las orillas más lejanas de las realidades espirituales como pueden ser descubiertas por la progresiva mente humana y experimentadas por el alma humana en evolución Jesús continuó diciendo en jerusalén los líderes religiosos han formulado las varias doctrinas de sus instructores tradicionales y de profetas de otros tiempos dentro de un sistema establecido de creencias intelectuales la religión de autoridad estas religiones atraen principalmente a la mente ahora estamos a punto de entrar en un conflicto devastador con ese tipo de religión puesto que pronto comenzaremos la audaz proclamación de una nueva religión una religión que no es religión según el significado de hoy de esta palabra una religión que apela principalmente al espíritu divino de mi padre que reside en la mente del hombre una religión que derivará su autoridad de los frutos de su aceptación que tan certeramente aparecerán en la experiencia personal de todos los que real y verdaderamente se vuelvan creyentes de las verdades de esta comunidad espiritual más elevada señalando a cada uno de los 24 y llamándolos por su nombre Jesús dijo ahora pues ¿cuál de vosotros prefiere tomar el camino fácil de la conformidad a una religión establecida y fosilizada tal como es defendida por los fariseos en Jerusalén en vez de sufrir las dificultades y persecuciones que acompañarán la misión de proclamar un mejor camino de salvación para los hombres mientras comprendéis la satisfacción de descubrir por vosotros mismos las bellezas de las realidades de una experiencia viviente y personal en las verdades eternas y grandezas supremas del reino del cielo ¿estáis temerosos? ¿buscáis la comodidad? ¿la facilidad? ¿tenéis miedo de confiar vuestro futuro en las manos del Dios de la verdad cuyos hijos sois vosotros? ¿acaso no confiáis en el Padre cuyos hijos sois vosotros? ¿volveréis al fácil camino de la seguridad y de la quietud intelectual de la religión de autoridad tradicional? ¿o bien os prepararéis para adelantaros conmigo en el incierto y atribulado futuro de proclamar las nuevas verdades de la religión del espíritu el reino del cielo en el corazón de los hombres? todos sus 24 oyentes se pusieron de pie para significar su respuesta unida y leal a este uno de los pocos llamados emocionales que Jesús jamás les hiciera pero él levantó la mano y los detuvo diciendo apartados ahora por vuestra cuenta cada hombre a solas con el Padre y encontrad allí la respuesta no emotiva a mi pregunta y habiendo encontrado esa actitud verdadera y sincera del alma enunciad esa respuesta libre y audazmente a mi Padre y vuestro Padre cuya infinita vida de amor es el espíritu mismo de la religión que proclamamos los evangelistas y apóstoles se apartaron por su cuenta durante un corto periodo su espíritu estaba elevado su mente inspirada y sus emociones poderosamente sacudidas por las palabras de Jesús pero cuando Andrés los reunió el maestro tan solo dijo reanudemos pues nuestro viaje vamos a fenicia para pasar una temporada y todos vosotros debéis orar al Padre para que transforme vuestras emociones de mente y cuerpo en las más elevadas lealtades de mente y más satisfactorias experiencias del espíritu al reanudar su viaje por el camino los 24 estaban callados pero finalmente comenzaron a hablarse unos a los otros y a las 3 de esa tarde ya no podían seguir caminando se detuvieron y Pedro acercándose a Jesús dijo maestro tú nos has hablado las palabras de la vida y de la verdad quisiéramos oír más te imploramos que nos hables más sobre estos asuntos 6 el segundo discurso sobre la religión así pues mientras pausaban a la sombra de la colina Jesús continuó enseñándoles sobre la religión del espíritu diciendo en sustancia habéis salido de entre aquellos de vuestros semejantes que se quedan satisfechos con una religión de la mente ansían la seguridad y prefieren el conformismo habéis elegido cambiar vuestros sentimientos de seguridad autoritaria por la seguridad del espíritu de fe progresiva y aventurosa habéis osado protestar contra la esclavitud abrumadora de la religión institucional y rechazar la autoridad de las tradiciones registradas que ahora se consideran la palabra de Dios nuestro padre en efecto habló a través de Moisés, Elías, Isaías, Amós y Oseas pero no cesó de ministrar palabras de verdad al mundo cuando esos profetas de la antigüedad dejaron de pronunciarlas mi padre no hace acepción de razas ni de generaciones no vierte la palabra de la verdad sobre una era y se niega a concederla a otra no cometáis la locura de llamar divino lo que es completamente humano y no dejéis de discernir las palabras de la verdad que no vienen a través de los oráculos tradicionales de la supuesta inspiración os he llamado para que renazcáis para que nazcáis del espíritu os he llamado de las tinieblas de la autoridad y de la letargia de la tradición a la luz trascendental de la comprensión de la posibilidad de hacer por vosotros mismos el más grande descubrimiento posible para el alma humana la excelsa experiencia de encontrar a Dios por vosotros mismos en vosotros mismos y de vosotros mismos y de hacer todo esto como un hecho de vuestra experiencia personal así pues podréis pasar desde la muerte a la vida desde la autoridad de la tradición a la experiencia de conocer a Dios así pasaréis de las tinieblas a la luz de la fe racial heredada a una fe personal alcanzada por experiencia real y así progresaréis de una teología de la mente traspasada por vuestros antepasados a una verdadera religión del espíritu que será construida en vuestras almas como dote eterna vuestra religión cambiará de la mera creencia intelectual en la autoridad tradicional a la experiencia real de esa fe viviente que es capaz de alcanzar la realidad de Dios y todo lo que se relaciona con el espíritu divino del padre la religión de la mente os vincula sin esperanzas al pasado la religión del espíritu consiste en la revelación progresiva y os llama constantemente a alcance más altos y santos en ideales espirituales y en realidades eternas aunque la religión de autoridad pueda impartir un sentimiento inmediato de seguridad establecida pagáis por esa satisfacción pasajera el precio de la pérdida de vuestra libertad espiritual y religiosa mi padre no requiere de vosotros como precio para entrar al reino del cielo que os forceis a suscribiros a una creencia en cosas que son espiritualmente repugnantes, profanas y falsas no se os requiere que vuestro propio sentido de la misericordia, justicia y verdad sea ofendido por la sumisión a un sistema desgastado de formas y ceremonias religiosas la religión del espíritu os deja por siempre libres para seguir la verdad donde quiera os lleve la guía del espíritu ¿quién puede juzgar? tal vez este espíritu tenga algo que impartir a esta generación que otras generaciones se han negado a escuchar vergüenza deberían tener esos falsos instructores religiosos que arrastran almas hambrientas de vuelta al oscuro y distante pasado y allí las dejan así pues, estas desafortunadas personas están destinadas a asustarse de todo nuevo descubrimiento y a desconcertarse ante toda nueva revelación de la verdad el profeta que dijo aquel cuyo pensamiento persevera en Dios será conservado en paz perfecta no era un simple creyente intelectual en la teología autoritaria este ser humano conocedor de la verdad había descubierto a Dios no estaba meramente hablando sobre Dios os advierto que abandonéis la práctica de citar constantemente a los profetas del pasado y de alabar a los héroes de Israel aspiramos bien a tornar a los profetas vivientes del Altísimo y héroes espirituales del reino venidero honrar a los antiguos líderes conocedores de Dios indudablemente puede ser algo que vale la pena pero ¿por qué? al hacerlo, ¿debéis sacrificar la experiencia suprema de la existencia humana? ¿encontrar a Dios por vosotros mismos y conocerle en vuestra propia alma? cada raza de la humanidad tiene su propio enfoque mental sobre la existencia humana por consiguiente, la religión de la mente siempre debe ser fiel a estos varios puntos de vista raciales las religiones de autoridad no pueden jamás llegar a la unificación la unidad humana y la hermandad de los mortales pueden ser alcanzadas tan solo por la superdote de la religión del espíritu y a través de esta las mentes raciales pueden diferir pero la humanidad toda está habitada por el mismo espíritu divino y eterno la esperanza de la hermandad humana tan solo puede realizarse cuando y a medida que la ennoblecedora y unificante religión del espíritu la religión de la experiencia personal espiritual las impregne y las eclipse las religiones mentales de autoridades divergentes la religión del espíritu atraerá progresivamente a los hombres unos a los otros y hará que se tornen compasivamente comprensivos los unos de los otros las religiones de autoridad requieren de los hombres una uniformidad en la creencia pero esto es imposible de lograr en el presente estado del mundo la religión del espíritu requiere tan solo unidad de experiencia uniformidad de destino permitiendo la plena diversidad de la creencia la religión del espíritu requiere solamente uniformidad de discernimiento no uniformidad de punto de vista ni de opinión la religión del espíritu no exige uniformidad de puntos de vista intelectuales tan solo unidad de sentimientos espirituales las religiones de autoridad se cristalizan en credo sin vida la religión del espíritu crece en el regocijo y libertad en aumento en las acciones ennoblecedoras de servicio amante y ministración misericordiosa pero cuidado de considerar con desdén a los hijos de orán porque hayan caído en estos malos tiempos de esterilidad tradicional nuestros antepasados se dedicaron de lleno a la búsqueda persistente y apasionada de dios y lo encontraron como ninguna otra raza humana lo ha conocido desde los tiempos de adán quien mucho sabía de todo esto puesto que él mismo era hijo de dios mi padre no ha dejado de apreciar la larga e incansable lucha de israel por encontrar a dios y conocer a dios desde los días de moisés durante largas generaciones los judíos no han dejado de trabajar sudar luchar penar y soportar los sufrimientos y experimentar las pesadumbres de un pueblo despreciado y mal comprendido todo ello para acercarse un poco más al descubrimiento de la verdad sobre dios a pesar de todos los fracasos y errores de israel nuestros antepasados desde moisés hasta los tiempos de amos y óseas revelaron cada vez más para todo el mundo una imagen cada vez más clara y más verdadera del dios eterno así pues fue preparado el camino para la revelación aún más grande del padre que vosotros habéis sido llamados a compartir no olvideis jamás que hay tan solo una aventura que más satisfactoria y emocionante que el intento de descubrir la voluntad del dios vivo y esa es la experiencia suprema de tratar honestamente de hacer la voluntad divina no dejéis de recordar que la voluntad de dios puede cumplirse en cualquier ocupación terrenal no hay unas vocaciones que sean santas y otras que sean seculares todas las cosas son sagradas en la vida de los que son conducidos por el espíritu o sea subordinados a la verdad ennoblecidos por el amor dominados por la misericordia y controlados por la ecuanimidad la justicia el espíritu que mi padre y yo enviaremos al mundo es no solamente el espíritu de la verdad sino también el espíritu de la belleza idealista debéis dejar de buscar la palabra de dios tan solo en las páginas de los viejos libros de la autoridad teológica los que han nacido del espíritu de dios de ahora en adelante discernirán la palabra de dios sea donde fuere que ésta parezca originarse la verdad divina no debe ser desechada porque el canal de su transmisión sea aparentemente humano muchos de vuestros hermanos aceptan la teoría de dios con la mente pero espiritualmente no consiguen comprender la presencia de dios esta es justamente la razón por la cual tan a menudo os he enseñado que el reino del cielo puede ser comprendido mejor si se adquiere la actitud espiritual de un niño sincero no es la inmadurez mental del niño la que os recomiendo sino más bien la simpleza espiritual de un pequeño que cree con facilidad y confía plenamente no es tan importante que conozcáis el hecho de dios como que crezcáis cada vez más en la habilidad de sentir la presencia de dios cuando empecéis a encontrar a dios en vuestra alma pronto comenzaréis a descubrirlo en el alma de los hombres y a su debido tiempo en todas las criaturas y creaciones de un poderoso universo pero qué oportunidad tiene el padre de aparecer como un dios de lealtades supremas e ideales divinos en el alma de los hombres que dedican poco o ningún tiempo a la contemplación reflexiva de estas realidades eternas aunque la mente no es el asiento de la naturaleza espiritual es por cierto la compuerta pero no cometáis el error de tratar de probar a otros hombres que habéis encontrado a dios no podéis producir conscientemente tal prueba válida aunque existen dos demostraciones positivas y poderosas del hecho de que conocéis a dios estas son primero los frutos del espíritu de dios que se muestran en vuestra vida rutinaria diaria segundo el hecho de que todo el plan de vuestra vida ofrece una prueba positiva de que habéis arriesgado sin reserva todo lo que sois y tenéis en la aventura de la supervivencia después de la muerte en perseguir la esperanza de encontrar al dios de la eternidad cuya presencia habéis saboreado por anticipado en el tiempo ahora bien no os equivoquéis mi padre siempre responderá a la más débil llama de fe él presta atención a las emociones físicas y supersticiosas del hombre primitivo y con esas almas honestas pero temerosas cuya fe es tan débil que no llega a ser mucho más que conformidad intelectual a una actitud pasiva de consentimiento a las religiones de autoridad el padre está siempre alerta para honrar y promover aún estos débiles intentos de llegar a él pero vosotros que habéis sido llamado de las tinieblas a la luz debéis creer con todo vuestro corazón vuestra fe dominará las actitudes combinadas de cuerpo mente y espíritu sois mis apóstoles y para vosotros la religión no se volverá un refugio teológico al que podáis huir cuando temáis enfrentaros con las duras realidades del progreso espiritual y de la aventura idealista sino más bien vuestra religión se retornará el hecho de la experiencia real que atestigua que dios os ha encontrado os ha idealizado ennoblecido y espiritualizado y que os habéis embarcado en la aventura eterna de encontrar a dios quien así os ha encontrado y os ha hecho sus hijos y cuando jesús terminó de hablar llamó a andrés con un gesto y señalando hacia el oeste hacia fenicia dijo sigamos pues nuestro camino